Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Araíz Arriola y este es un nuevo episodio, el episodio 26 de mi podcast Araíz Corre. Y hoy quiero platicar de un tema que está ahí entre nosotros todo el tiempo, pero no siempre lo ponemos afuera, no siempre lo decimos, no lo compartimos y muchas veces pensamos que lo estamos viviendo solos y padeciendo solos. Bueno, se trata de la ansiedad y el estrés que hemos vivido, yo sé que desde casi toda nuestra vida o toda nuestra vida, pero durante los últimos meses se ha incrementado muchísimo los niveles de ansiedad y estrés en cualquier persona promedio porque hemos vivido circunstancias desafiantes y a veces pasa que en estos momentos de ansiedad y estrés, de lo que menos te dan ganas o de lo que menos te das tiempo es de correr y se te olvida que es cuando más lo necesitas, aunque suene súper cliché. Entonces, si en estos meses de inicio de 2021 te has sentido algo desmotivado o sin muchas ganas de levantarte temprano a entrenar o tus sesiones de carrera antes eran como digamos cuatro veces por semana o cinco y ahora son de que dos y a veces es un día a la semana, no te preocupes, no estás solo, nos ha pasado a todos, a mí me ha pasado, yo que soy, me considero una persona muy intensa que siempre está entrenando sin esforzarse gran cosa por levantarse y eso. En estos últimos meses me he sentido así, no me he sentido turbo motivada, me ha sido un poco, he sido menos constante con mis entrenamientos porque no me he sentido con esa energía de darlo todo y estar a tope y bueno. Quiero que lo sepas porque a veces pensamos que estamos solos en esto, no es como de ay estoy echando mucho a la flojera y se te olvida que estás en medio de una pandemia que está siendo agotadora y estresante desde muchos puntos. Yo sé que muchos el año pasado reaccionamos cuando empezó la pandemia así como de quiero correr maratones y hubo gente que corrió maratones alrededor de su mesa o en su jardín, no sé, como que reaccionamos con me quiero activar muchísimo y mucha gente se puso a hacer sesiones de fuerza muy intensas todos los días, etcétera. Pero ya cuando empezó este año como que ya nos agarró más cansadones y ya estaban como volviendo muchas obligaciones que se suspendieron o se pausaron durante el año anterior, algunos meses, ahorita ya las tenemos de regreso y tenemos nuevas funciones, obligaciones que no teníamos antes, como las mamás que tienen que estar haciéndola de maestras o mamás y papás que están haciéndola de maestros en la escuela en casa con los niños o antes estabas en la oficina y ahora estás en tu casa y cocinas porque la persona que trabajaba en tu casa ya no está viniendo por el tema del COVID, etcétera. ¿Cada vez se ha vuelto como más complejo este tema de salir a correr o no? Bueno, te quiero platicar, de acuerdo con una investigación de la Universidad de Harvard, cuando corres en exteriores usas más células cerebrales que en cualquier otra actividad humana y esos beneficios se incrementan si lo haces al aire libre como en zonas, en áreas verdes más bien, que el simple hecho de ver verde, de ver un lugar vegetado te reduce muchísimo los niveles de cortisol que son las hormonas del estrés, todo esto está respaldado científicamente y el hecho de como estarte enfocando simplemente en cada pisada mientras vas corriendo te hace estar presente en el momento y de alguna manera se vuelve una meditación. Para meditar no solo existe la forma de sentarte en tu cojincito y estar en un estudio o en tu casa, también puedes estar meditando en movimiento y también puedes estar meditando mientras corres. Además es algo que te hace sentir en total control de algo, cuando sientes que como que no tienes control de nada en tu vida, correr te hace sentir en control porque tú pones el ritmo, tú pones la distancia, tú decides la ruta, nadie más puede decidir eso por ti. Puede ser algo súper sencillo, pero ya te hace iniciar tu día con una sensación de que hiciste algo, cómo quisiste, cuando quisiste, dónde quisiste y ya el resto de tu día como que se va acomodando de una manera más sencilla, más agradable. Entonces, si estás pasando en este momento por algún desafío de salud mental, te sientes ansioso, estresado, tienes dificultad para conciliar el sueño o te sientes en extremo irritable, es probable que correr sea la solución. Yo sé que hay esa frase por ahí de que correr es la mejor terapia o correr es más barato que terapia, no. Correr es súper bueno y es súper positivo para la salud mental, terapia es irreemplazable, ¿no? Yo les quiero compartir, yo me sentía bastante abrumada durante varios meses del año pasado, estaba teniendo problemas serios para dormirme, solo me podía acostar, o sea, quedar dormida como hasta las 4 de la mañana, eso me hacía muy poco funcional porque el otro día me tenía que despertar temprano para empezar a contestar mails de trabajo y yo estaba, a veces me estaban haciendo llamadas y yo en verdad no me podía parar de la cama y me sentía abrumada y como que tenía pensamientos muy obsesivos sobre ciertos temas, miedo, etc. No me estaba sintiendo nada bien y al principio no lo había identificado como una condición de salud mental, después ya como a final, ya casi hacia final de año, cuando empecé a hacer mi lista de propósitos de año nuevo dije, ok, ya, propósito número uno, ir a terapia. Es algo que había estado postergando, yo fui a terapia durante un año cuando tenía 16 años y me cambió la vida y después lo estuve postergando y ahora dije, ya, punto, me voy a conseguir, porque andaba buscándole y pensándole demasiado y dije, no, voy a pedir que me recomienden un buen terapeuta y voy a ir y si no me gusta cambio, etc. Llevo desde la primera semana de enero acudiendo a terapia cada semana y les quiero decir que me siento muchísimo mejor, es como si hubiera traído un padecimiento crónico, no sé, digamos, algo que eso que no te da demasiado malestar pero siempre está ahí, ¿no? Como la sinusitis, ¿no? Que es como, de repente me duele tantito acá y de repente la nariz y luego ya se me pasa, va y viene, pero siempre sabes que tienes algo ahí que no está al 100. Y el día, yo me acuerdo cuando fui con el otorrino y me puso unos medicamentos y tomé un antibiótico porque tenía una infección que me causaba la sinusitis. Qué alivio, ¿no? Entonces fue como lo mismo con la terapia psicológica. En este tiempo me he sentido tan distinta, tan bien, tan tranquila, tan en paz. No es magia, implica un trabajo que tienes que hacer tú cada semana. Yo me llevo como una tarea cada semana y la voy como pensando y tengo mi cuadornito donde voy apuntando todo. Es un trabajito, pero es un trabajo que me parece súper satisfactorio. Me hace sentir muy contenta de estarme ocupando de esto. Y bueno, creo que me alargué ya un poco en el asunto terapia, pero yo la recomiendo muchísimo. Si tienes la posibilidad, sé que no es tan accesible para todo el mundo, pero también sé que existen muchas líneas gratuitas de atención psicológica. Existen muchas, incluso colectivos de terapeutas que dan terapia por precios muy bajos. Creo que sobre todo aquí en Ciudad de México hay una gama muy amplia de servicios de atención psicológica a los que puedes acudir y a los que puedes acceder sin que tengas que pagar un dineral, como tal vez en otras ciudades que sí. O sea, yo me acuerdo cuando vivía en Jalapa, era mucho más costoso y era un poquito menos accesible. Pero bueno, siempre vale la pena o siempre vale el gasto, ¿sabes? Porque a veces ese dinero de la terapia, tal vez en el momento dices, ahí está caro, pero luego te lo gastas en una comida o en, no sé, en la inscripción a una carrera, etc. Y también está padre la comida en la inscripción a la carrera, pero sin salud mental no puedes estar bien, creo que en ninguna otra de las áreas de tu vida. Pero bueno, ya que les platiqué ese asunto, hoy les quiero platicar cuatro maneras en las que a través del correr puedes mejorar tu salud mental. Como puedes, ya sabemos que correr es bastante sanador en general para la salud física y mental, pero puedes potencializar ese poder sanador. Y no importa si en este momento no te estás enfocando, digamos, en un RP o en una carrera. ¿Por qué no hacemos que durante este tiempo en el que no tenemos como ese objetivo específico, nuestro motor, lo que nos levante en la mañana para salir a correr, sea tener paz y salud mental durante el resto del día? Creo que eso es bastante válido y agradable. Y si yo ya sé que va a ser como esa pastilla mágica que me la tomo en la mañana y el resto del día, lo que suceda en mi vida lo voy a tomar de una mejor manera y me va a afectar menos, pues totalmente vale la pena. Y que lo hagas sin presionarte tanto, ¿no? Por tiempos, por ritmos, etcétera, o por si hoy sí corrí los 10 o si corrí 9, que sea como mucho más, que aunque tengas muy poquita energía ese día y solo puedas salir y correr 3 o 5, eso es mejor que nada. Entonces, que puedas hacerlo y que sientas los beneficios químicos en tu cuerpo inmediatamente, porque así es correr. Entonces, número uno. Mi primer tip es que corras en la naturaleza. Correr en un lugar verde, en un área verde, como les platicaba, incrementa los efectos relajantes de esta actividad sobre tu cuerpo y sobre tu mente. Entonces, se reduce la presión arterial, se reducen los niveles de cortisol, que les platicaba que es la hormona del estrés. No importa si ese día tienes poca energía y solo sales a caminar. Por ejemplo, yo esta semana que me hice el microblading de la ceja, no estoy pudiendo salir a correr porque no puedo sudar tanto para cuidar la ceja, pero estoy yendo a caminar al bosque y también está bien, ¿no? Me salgo media hora, una hora a caminar, pienso, me relajo, escucho los pajaritos, y regreso a mi casa mucho mejor, la verdad. Entonces, vale totalmente el tiempo que le dediques. Además, caminar en áreas verdes tiene efectos antiinflamatorios, reduce la ansiedad y, en general, mejora en muy poco tiempo tu salud, ¿no? O sea, tú sales tenso y regresas relajado, así de fácil, y sin haberte tenido que tomar nada ni ir a terapia en ese momento, simplemente saliendo a estar un tiempito en un área verde. Hace poco estaba platicando con una doctora que es como médico natural y tiene como ideas como bastante, bueno, es Cari Carsolio, que platiqué con ella en el podcast en episodios anteriores, y ella nos contaba que una de las primeras preguntas que les hace a sus pacientes cuando llegan así como muy agobiados, es como, ¿cuánto tiempo pasas en áreas verdes? A la semana o al mes. Y de pronto es como, no, pues nada, ¿no? Y es muy parecido a cuando te das cuenta de que no tienes verduras en tu dieta en general, ¿no? Es como, no puede estar bien. O no está tan mal, pero si le agregaras eso, seguro va a estar mejor. Ese fue el punto número uno. Yo sé que no todos tenemos acceso al bosque de Chapultepec, o a un, como quien vive atrás del Ocotal y puede salirse un bosque espectacular. Yo sé que tal vez solo tengas un pequeño parque cercano o un jardín, no importa. Así sea un jardín chiquito, te va a ayudar muchísimo a mejorar tu salud física y mental. Número dos. Enfócate en esfuerzo moderado. Para, bueno, los endocannabinoides son unas sustancias que son similares a las que recibes de la marihuana, pero que produce tu cuerpo. Entonces, te hacen sentir paz, bienestar. Como que todo se resuelve, ¿no? Y todo se te hace menos complejo. Todo eso que venías como dándole tantas vueltas en tu cabeza, de pronto se siente más sencillo y más ameno cuando estás liberando esas sustancias. Y para poder incrementar los endocannabinoides, la ciencia recomienda entrenar a ritmos moderados. Con moderado me refiero a entre el 70 y el 85% de tu frecuencia cardíaca máxima, que es una intensidad como perfecta para ir platicando con un amigo, o escuchando un podcast, escuchando música. También el trabajo intenso de alta intensidad, como repeticiones, tempo, etcétera, tiene sus beneficios emocionales. Otro estudio mostró que el entrenamiento de intervalos de alta intensidad está relacionado con reducción de ansiedad y de depresión. Pero si en este momento no te sientes el más veloz, ¿qué puede estar pasando, no? Que dices, híjole, ahorita no ando muy rápido, voy a salir pero voy a trotar súper despacito, no importa. Al ritmo al que, digo, tampoco es que vayas así súper, súper, súper lento, pero si un 70% es algo bastante cómodo, en verdad bastante cómodo, trata de irte a ese ritmo, queda con alguien de salir, puedes platicar un ratito, o sal tú solito y ve pensando, y ve escuchando, te digo, un podcast que te guste, música, o incluso audiolibros, ¿no? Hay gente que escucha audiolibros. Yo la verdad como que me gusta yo ponerles la voz a los libros, en mi mente, pero bueno, ese tipo de cosas puedes hacer, o simplemente ir viendo la naturaleza, pero correr a ritmos moderados sin estresarte por el ritmo, sin ver de que, ay, voy a seis, qué lento, no te juzgues, solo sal, hazlo y recibe los beneficios, y si tú vas hoy y vas mañana y sigues yendo, va a ser inevitable que mejores, así que no te agobies. Ok, vamos con el número tres, que es mantente conectado. En estos tiempos hemos estado aislados, ¿no? Y físicamente, literal, hemos estado aislados, como encapsulados en nuestras casas y en espacios así pequeños y cerrados, tal vez con nuestros familiares, tal vez no, con algún roomie, no sé. Pero mantener conexiones sociales sólidas, no nada más así como de que uno haga un contacto de redes sociales que te comenta una foto y jajaja y listo, ¿no? Sino como conexiones un poco más profundas te ayuda a aumentar tu resiliencia ante situaciones adversas o estresantes, ¿no? Que es como tu resiliencia es tu capacidad para volver a estar como estabas antes de que te pasara, de que te golpeara un asunto, ¿no? Aunque no estés corriendo con tu equipo actualmente, porque, no sé, por ejemplo, yo salía todos los martes, jueves y domingos a correr con mi equipo, ahora mismo no lo estoy haciendo, solo muy de vez en cuando nos vemos en grupos más chiquitos, pero aunque no estés con tu equipo actualmente, puedes quedar a entrenar, como te digo, con una o dos personas cercanas, nutrir esos lazos, te va a mantener más optimista y esa conexión y como sensación de pertenencia hace mucha diferencia cuando se trata de evitar que caigas, por ejemplo, en una depresión. Además, algo que está padre de esta temporada es que como no hay muchas competencias, digo, yo sé que hay gente que ya está haciendo carreras, pero la mayoría no, entonces eso le quita ese estrés que tenías por eventos competitivos, ¿no? De que voy a tal carrera y que si no sé qué y que el viaje, ahorita no existe ese estrés. Entonces, también es como una temporada perfecta para que vayas hacia adentro, reconectes con lo que te motiva a correr y en el momento en el que le quitas esa presión por quedar bien con otros, solo vas a tener que ocuparte de estar bien contigo y para ti y pues yo creo que es muy relajante solo de pensarlo como que me dio paz, ¿no? Bueno, eso te recomiendo y el número cuatro es que practiques la atención plena que es algo que está muy de moda que últimamente le llaman mindfulness, ¿no? Y es como estar, es algo bien sencillo, estar presente, estar como en el aquí y en el ahora, en el momento en el que estás, estarlo al 100%, que tu mente esté ahí, ¿no? Que estés sentado comiendo con un amigo y estés platicando con tu amigo y toda tu atención esté en esa situación, en esa persona, en esa plática. No en el teléfono, no en pensar en la lista del súper, no, no, o sea, que no estés ni en el futuro, ni en va a llover, ni en el pasado de, ay, ¿por qué no le dije tal cosa? No, no, no. Que estés en el momento, simplemente viviendo el momento. No tienes que ser hiper optimista, ni tienes que estar pasando algo increíble, simplemente estar viviendo lo que está sucediendo, recibirlo como es, sin juzgarlo, solo recibirlo. Ok, pero esto, si lo trasladamos a la parte de correr, es que durante tu carrera, te mantengas lo más presente posible. Un ejercicio que recomiendo para esto, es que antes de que comiences a correr, conectes con tu respiración, ¿no? Haces algunas respiraciones, sin música ni nada, haces algunas respiraciones profundas, conectas con tu cuerpo, sientes cómo está tu cuerpo ese día, oye, me duele un poquito la rodilla, o me siento con mucha energía, o me siento un poco cansado, tengo un poco de sueño, ¿no? Identificar las sensaciones de tu cuerpo, respiraciones profundas, después prestas atención a los sonidos a tu alrededor, los pajaritos, el coche, los aromas, las sensaciones, y así te sigues cada pisada. Vas con tus sentidos, vas experimentando la situación que se va presentando, Voy cruzando el bosque, voy viendo el árbol, escucho, huele de repente medio extraño de este lado, porque está el zoológico, y luego veo una ardilla, y estoy sintiendo, con todos mis sentidos, estoy viviendo la situación al 100%, no estoy abstrayéndome, y desconectándome, y digo, que yo la verdad es que casi no salgo con audífonos por eso, porque me gusta ya, no lo veo mal, antes me encantaba salir con audífonos, pero llegó un día en el que me dieron muchas ganas, sobre todo cuando veo al bosque, de estar completamente presente, y sintiendo todo, entonces es lo que hago, de repente me dan ganas de llevarme un podcast específico, y me lo llevo y lo escucho, pero ve combinando eso, si de repente te sirve la música y los podcasts, y otras veces simplemente conectar con el entorno, sobre todo cuando estás en un lugar verde, que si te das cuenta, no sé, cuando le doy la vuelta al laguito, que está pegado a Reforma, en Chapultepec, qué onda, la cantidad de especies de aves que hay ahí habitando, es brutal, nunca te das cuenta, nunca le ponemos tanta atención, pero está la garza, y está, yo no sé, hay un montón de patos diferentes, y hay, yo no sé cómo se llamen, muchísimas aves distintas, de hecho, el otro día iba corriendo por ahí, y vi que había un tour de extranjeros, de avistamiento de aves, y llevaban sus binoculares especiales, y todo, y dije, mira, yo paso por aquí todos los días, y ni en cuenta, entonces de repente, cuando voy pasando, me quedo un momento parada, y me doy un tiempo para escuchar todos los sonidos de 50 aves distintas, yo creo, no sé, y es impresionante, entonces conectar con eso, porque está ahí disponible para ti, y a veces simplemente pasas sin ver, ¿no? Entonces, qué padre que pases, y que estés consciente y presente. Y bueno, lo que digo es que, hagas esto sin juzgar, ni etiquetar, las cosas que vas sintiendo, y experimentando en el camino, ¿no? Solo siéntelas, siéntelas, y suéltalas, ¿no? Ah, ese pájaro no sé qué, bien, así, ve soltando, 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 ay, me picó una abeja, ya pasó, etcétera, bueno, no me picó una abeja, eso puede ser un poco más grave, pero, así, cualquier cosa que vaya sucediendo, pasa un señor, una bici, no sé qué, todo déjalo pasar, no te enganches con nada, y poco a poco, vas entrando a un estado, que yo creo que muchos, nos enamoramos de correr, porque hemos vivido ese estado en algún momento, y es ese estado en el que fluyes, ya sin sentir el esfuerzo, ni ver el reloj, ¿no? Y cuando llegas a ese estado, estás como en un punto, muy similar, al punto en el que llegas, cuando estás meditando, mientras más tiempo permanezcas en ese estado, vas a recibir todos esos beneficios, como si hubieras estado esa hora, o esos diez minutos, o lo que sea, meditando, y los beneficios de meditar son muchísimos, ustedes y yo lo sabemos, eso lo dice la ciencia, no lo digo yo, entonces, qué padre que mientras estás corriendo, vayas logrando cada vez más, aunque sea, la primera vez solo lo alcanzaste un minuto, pero luego ya fue un poquito más, y así cada vez vas logrando mucho más, llegar a ese punto en el que ya estás fluyendo completamente, ¿no? La energía fluye por tu cuerpo, tus piernas fluyen, tú ya no estás resistiéndote a nada, ni peleando con nada, simplemente, dejas que correr suceda, a través de tu cuerpo, con tu energía que ya está ahí, y qué diferente es de cuando comenzamos a correr, ¿te acuerdas? La primera vez que sentías que estabas como, había una guerra en tu interior, ¿no? Tus piernas eran como, no, me duele, y tus pulmones, y tu respiración, y todo era como esfuerzo y desastre, y de pronto como que ya todo está más alineado, cuando ya llevábamos algún tiempo corriendo, es probable que si estás regresando a correr, desde algún periodo largo, las primeras veces sí se sienta así, como las primeras veces en tu vida, en las que corriste, que se sentía todo caótico, permítelo, también permítelo, vívelo, no lo juzgues, solo siéntelo, y poco a poco, la cosa va a ir fluyendo mucho más, ya lo verás, también tenernos esa paciencia, de regresar, porque creo que muchos queremos regresar, al nivel en el que estábamos, antes de la pandemia, pero no tenemos la paciencia, con nosotros, de ir y volver a vivir, esa fase, de menor condición, de la que ya tenías, y como que te empiezas a juzgar, y dices mira, ya estoy bien gordo, o ya me bofeo horrible, corriendo en el primer kilómetro, ya mira a qué ritmo voy, y empiezas con ese diálogo interno, que no es nada amable, y ahí se te va la energía, y no queremos eso, pero bueno, ya les dije, los cuatro puntos que les quería compartir, y les comparto también, que estoy preparando, un taller de preparación mental, y de varios ejercicios, que a mí me han servido, porque me di cuenta, grabando estos podcast, y en otros talleres que he tenido, de que, de cómo comencé, a correr hace, más de diez años, a este momento, mi diálogo interno, es muy distinto, la manera en la que me trato, es muy distinta, y creo que eso tiene mucho que ver, con que mis resultados sean mejores, entonces, quiero compartir eso, porque creo que, muchas personas que yo conozco, entrenan increíble, le echan muchísimas ganas, y a la hora que van a la competencia, o que intentan lograr, algo, lo que quieran, respecto a correr, no les sale, simplemente porque, la energía se les está fugando, en un asunto mental, no físico, pero, o sea, esto también te roba, muchísima energía, si no lo tienes, trabajado, igual que trabajaste tu cuerpo, igual que entrenaste tus piernas, y el resto de tu cuerpo, igual puedes entrenar tu mente, entonces, de eso vamos a platicar, y creo que es un gran momento, ahorita, que no tenemos competencias, tan cercanas, para podernos, en este tema, que habíamos dejado de lado, así como yo había dejado de lado, la terapia, que nos pongamos a hacer, este tipo de, trabajo interno, que nos va a ayudar muchísimo, para que los resultados, sean mejores, y deja tú los resultados, si clasificas a Boston, si logras tu maratón, está muy fregón, pero lo más importante, es que tengas paz, y que te puedas ir a dormir tranquilo, y que te levantes con energía, y eso hace toda la diferencia, en tu vida, entonces, espero que estos tips, les sirvan, si tienen algún otro, que me quieran compartir, me gustaría mucho, que me lo manden, ya saben, por Insta, sobre todo, o por cualquiera de las redes sociales, o en el link, que les voy a dejar aquí, para que graben un mini audio, la vez pasada, en el episodio anterior, muchos me contestaron, muchos me contestaron, que estaban de acuerdo, muchos que no estaban de acuerdo, no importa, todo me enriquece, y todo me da mucho gusto escucharlo, entonces, por favor, síganme contestando, y compartiendo, lo que piensan de esto, y nos vemos, el próximo jueves, les mando un abrazo, y que tengan felices kilómetros.